Para contarles acerca de un memorándum de entendimiento que se firmó entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, y el Ministerio de Océanos de Corea del Sur. Esto permitirá a los países centroamericanos una mejor relación con el país surcoreano y veamos en el siguiente reporte las razones. Financiamiento para el desarrollo portuario, la logística marítima y la pesca en la región centroamericana son algunos de los objetivos que busca la reciente firma del memorándum de entendimiento entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur. Con esta alianza, el proyecto de construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields en Nicaragua podría encontrar financiamiento para su ejecución. Hicimos un astillero donde hacen los ferries, donde hacen los barcos, igual nos ofrecieron ese apoyo, nos ofrecieron apoyo para desarrollar puertos y carreteras importantes, mencionamos en especial el puerto de Bluefields en Nicaragua, se mencionó también por supuesto Salvador, que obviamente como les dije hay una misión que se llevó a cabo la semana pasada, como también se habló del puente y puerto de Amapala en Honduras. Tras dos años de estudios de factibilidad, en agosto de 2021, el gobierno de Nicaragua aseguró que a inicios de este año se iniciaría la construcción del puerto de aguas profundas de Bluefields, que conectará a Nicaragua con los países del Caribe, pero hasta la fecha el proyecto se ha mantenido solo en promesas. No obstante, el BESIE considera que Corea del Sur podría ser un importante fondeador de este y otros proyectos portuarios en la región. Esa posibilidad de obtener financiamiento de largo plazo del gobierno coreano, del Corea Exit Bank, que son préstamos que tienen un plazo de 40 años, 10 años de gracia y una tasa de interés de 0.18% FIA. De acuerdo a lo que anunció el gobierno en 2021, el puerto de aguas profundas de Bluefields se construirá a dos kilómetros de esa ciudad costera y se desarrollará en dos etapas. Tendrá un canal marítimo, una vía de acceso terrestre de 7 kilómetros con dos carriles, con capacidad de 4.500 camiones. Contará con un área de administración, parqueo, desembarque, cargamento y las dependencias que requiere un puerto. Gualquiria Chavarría, Voz TV.